Muy buenas estimados seguidores, después de un breve paréntesis volvemos de nuevo a la carga con la galería de los personajes inciertos y hoy vamos a tratar un poco sobre el capítulo, sobre el cuento que se titula El Catalán de los Lienzos Entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII apareció por Monesterejo Isidro Cardona, un catalán que llevaba un buen tiempo en Sevilla Vivía, de hecho, en la que fue conocida como Calle de los Catalanes, compartiendo vecindad e intereses con los hijos de la tierra de la Cruz de San Jorge Como otros tantos de sus paisanos, arribó a Sevilla al olor del comercio con las Indias Si bien catalanes hubo en Andalucía desde mucho antes, pues no en vano catalanes fueron los repobladores de Coria del Río y Camas en el siglo XIII En todo caso, el trasiego comercial de Sevilla con el Nuevo Mundo atrajo de nuevo a más catalanes y Boyullos de la habitación no iba a escapar a este fenómeno Era este hombre natural de Barcelona, importantísima ciudad en donde el Quijote fue recibido por un caballero muy principal llamado Antonio Moreno Desde allí llegó hasta Sevilla, y de Sevilla a Boyullos, siendo un ser humano de estatura mediana, con barbilla pronunciada como en forma de talega picuda Cabeza cortada como un hacha, apta para gorritos graciosos, llena de pelo pajizo, ojos claros, cachetes sonrosados y semblante serio Como buen catalán, era laborioso, emprendedor y aventurero Llevaba el Mediterráneo en la sangre Su sueño hubiera sido ser pintor Pero pronto vio que eso de ser pañero daba más reales Aparte, por más que se esforzaba, sus dibujos siempre se confirmaban como auténticos mamarrachos Y a él le acababa doliendo en el alma Frustrándose más que una fresa en un gazpacho Cualquier niño chico era capaz de pintar mejor que él Ni la brocha gorda le salía bien Así que bien establecido en Monesterejo con un capitalito curioso Buscó expandir por el aljarafe el negocio de los lios Y ahí sigue